ya se cambiaron las lámparas a una luz más clara y pues se ve mucho mejor de alta tecnología mucho mejor que el anterior porque el anterior se fundía cada semana o cada dos semanas ya se ve más iluminado y se ve más seguro para para las familias es un esfuerzo muy importante desde el punto de vista financiero en cuestión de reducción de gasto en electricidad de cerca de 20% con respecto al año pasado estamos buscando reemplazar 40 mil luminarias es prácticamente la mitad de todas las luminarias de toda la ciudad había mucha deficiencia pero ahora con el nuevo programa de las luminarias yo digo que va a beneficiar mucho porque donde había de 150 se van a cambiar a 70 donde había de 250 hasta 105 watts y ahí es donde se va a ver ese ahorro reflejado el equipo que estamos reemplazando en muchos casos ya tenía cerca de 25 años de antigüedad a la parte del cambio de luminarias se va a reemplazar cableado postería se van a instalar circuitos eso nos va a permitir darle más confiabilidad a los equipos y por lo tanto tener menores fallas y sobre todo un gasto de mantenimiento menor se van a instalar en alrededor de 75 avenidas 80 colonias y un poco más de 600 tramos de calles de las siete zonas del municipio la iluminación invita al ciudadano a vivir el espacio público inhibe la posibilidad de actividades delictuosas y ofrece seguridad al peatón que camina por ese espacio la seguridad salir en la noche o muy temprano trabajar en la mañana que todavía está oscura ahorita con la luz limpia la calle de puesto se ve bonito se ve distinto te sientes más a gusto pues porque hay más seguridad más que nada se me hace una muy buena medida para poder disfrutar más que nada de la ciudad que mientras que la luz limpia el país puede disfrutar más que nada de las que lo perdiendo eso las cosas van a instalar más que nada su $ensiones 4 7 4 λε M